Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, esto es una información de última hora, sujetos dan de baja a corista de Chacalón Junior cuando realizaba un concierto en el sector de Huáscar, esto es lo que se sabe. Esta madrugada del sábado 3 de agosto dieron de baja al corista de Chacalón Junior, Juan Rafael Caballín, quien se encontraba realizando una presentación en el sector de Huáscar ubicado en San Juan de Lurigacho. Los sujetos llegaron en una moto lineal para aprovechar que la gente bebía y él estaba cantando para propinarle tres detonaciones a quemarropa mismos que acabaron inmediatamente con su vida. Luego de haber consumado este acto, los dos sujetos abordaron la moto nuevamente y se fueron con dirección hacia el sector número 15. Está a unas 15 cuadras, 14 cuadras en este punto de donde nos encontramos aquí.